Una vez, miren, una, dos, tres La kita es demu, ten una, dos, tres La here, please, patee, puh, poh, 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 poh Una, dos, tres, patee, puh, poh Que la bela es y da la diga en los capnol No se preocupe en la marquita, pero estaba tu chico, yo me pregunté ¿Quién te abargo yo? Soy el que manda los dos que tengo patrón No tengas miedo porque soy el chino, no va ¿Quién me encanta? 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 ¿Quién me encanta Gracias por ver el video.